Muchísima gente es la que esperábamos por ahí, creo que alrededor de más de 1.300, 1.400 personas papás que acompañaban a los chicos y bueno, tenemos alrededor de 700 chicos, así que la verdad estamos contentos el tiempo hasta ahora nos acompañó, así que está todo desarrollándose muy lindo Recordanos, ¿qué equipos están participando? Obviamente no todos, pero por ahí, ¿de dónde? ¿y en qué categorías? Las categorías son de la 2018-19 que juegan juntos hasta la 2013 Ahí la Liga dispuso este año, como el año pasado, de que se jueguen en grupos, o sea en zona Acá están dividiendo la zona sur, así que participan todo lo que es la zona sur de la Liga Esperanzina Bueno, y más allá de eso, tenemos invitados unos 4 o 5 clubes de acá a la zona que también, bueno, los tenemos en cuenta para que puedan venir y participar ¿Y qué canchas están utilizando? Bueno, la cancha principal, ahí juega la categoría más grande que es la categoría 2014-2013 que tenemos dos canchas y después tenemos otras siete canchas que juegan las categorías 2015-16, 17-18-19 ahí son canchas que están en el predio de Antieni, que se llama, al norte del predio del Depor Bueno, me imagino, Walter, el gran trabajo rindió sus frutos porque realmente, yo que estuve recorriendo un poquito, realmente mejorable y la gente se nota que lo está disfrutando Sí, como te digo, el tiempo también ayuda ahora salió el sol, está lindo mucha gente, como se ve, el bufé está funcionando muy bien la gente está cómoda y la verdad que está pasando un muy lindo día deportivo Sabemos que no se compara, pero obviamente que esto es una especie de preparación para lo que va a ser el gran torneo de agosto Y bueno, sí, lógicamente, uno siempre prevé cosas que por ahí te ayudan este tipo de contejo como para ver directamente en qué fallamos o qué está bien para el tifoncito que se hace en agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!